Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Ararás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube María Celeste Ararás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Aunque Claudia Sheinbaum diga que ella no va a reunirse mientras sean candidata Kamala Harris y candidato Donald Trump, eso es una falacia. Claudia Sheinbaum fue puesta por el mismo hombre poderoso que puso a Kamala Harris. Y no me refiero al pelele de Andrés Manuel López Obrador. No, me refiero básicamente a George Soros. Como ustedes saben, Claudia Sheinbaum fue becada, pues, por una de las organizaciones de George Soros, en una universidad de los Estados Unidos. Lo mismo Kamala Harris fue puesta en la política desde sus inicios por George Soros. Y son todo ese grupo de gente de Hollywood que quiere en el nuevo orden mundial, que son peleles de Vladimir Putin, peleles del presidente chino, peleles de Lula da Silva, peleles de Daniel Ortega y de cuanto dictador hay en el mundo. Aunque sea Estados Unidos, también en Estados Unidos hay comunistas. Yo reconozco que Donald Trump comete errores, pero es un hombre de empresa, es capitalista, sabe atraer los negocios, sabe generar empleos. Y, dudosamente, Kamala Harris es una burócrata, al igual que Claudia Sheinbaum, y no van a generar empleos. Y sí tuvieron, a través de propios, esto quiere decir que mandaron su gente de confianza, tanto Kamala Harris como Claudia Sheinbaum, a reunirse y hacer un acuerdo tras bambalinas, en lo oscurito, como diría López Obrador. Y, obviamente, la gente dice, ¿De dónde va a sacar el dinero Kamala? Ahí les va, en exclusiva. En Estados Unidos, hay aproximadamente unos 5 a 6 millones de México americanos que ya reciben sus pensiones, sus pensiones, no de suspender, sino su pensión del Social Security Administration. Y, Kamala Harris, para aminorar costos de operación, tanto en medicamentos, como en muchas cosas, como diálisis, cuidados, etcétera, le ofreció, porque ya Kamala se siente presidenta, ella ya siente que ya puso a Donald Trump en la cárcel y ya lo barrió y lo quitó. Y le ofrece a Sheinbaum recibir a esos 5 millones de viejitos o gente que ya no trabaja, pensionados, que se vayan a México a vivir, a pasar sus últimos años y que Kamala Harris negocia directamente con Claudia Sheinbaum los dineros de sus jubilaciones y sus gastos médicos. Imagínense el desastre a que van a someter a esos pobres ancianos. Algo muy similar de lo que sucedió con el programa Bracero. En la administración Fox, si no me equivoco, a los braceros de México se les debían millones de dólares que estaban por ahí guardados en alguna arca del gobierno norteamericano. el gobierno Fox reunió a los sobrevivientes braceros y les dijo ahí viene su dinero. Estados Unidos dijo sí y depositó millonadas de dólares al gobierno de México. Pero curiosamente ese dinero nunca llegó a los braceros a los braceros quienes se partieron la espalda trabajando décadas de sol a sol y no les llegó ni un solo dólar. Cuidado para aquellos hijos de ancianos en los Estados Unidos. Si su papá o su mamá están recibiendo la pensión y les ofrecen un programa muy prometedor de regresarse a México a pasar sus años con el pago del coste del transporte aéreo y todo, se las van a pintar maravillosamente bien, no se la crean porque es un acuerdo político mal hecho entre las corruptelas de Kamala Harris y Claudia Sheinbaum. Y hay varios más en materia de intercambio de reos. Sí, así como Joe Biden le entregó a Nicolás Maduro a su primo corrupto que estaba detenido en los Estados Unidos y regresó a la libertad venezolana. Así, ustedes saben que las prisiones en Estados Unidos son servicios privados y le cobran al gobierno por tener a los reos, prisiones de inmigración, prisiones de tener ahí condenados a pena de muerte y cadena perpetua, etcétera, etcétera. Estados Unidos no se rompe la cabeza buscando administrar prisiones, no. Ellos le pagan a una gran compañía que hace prisiones en lugares asignados y ellos se encargan de ejecutar todo conforme al programa de justicia. Pero también Kamala Harris negoció en lo oscurito y así como les presenté que hay prisioneros pues con desviaciones sexuales a los que Kamala Harris en California les pagó la cirugía de cambio de sexo con dineros no de ella sino del gobierno de California así ella quiere mandar esos reos méxico-americanos muchos de ellos indocumentados así como al general Cienfuegos a completar juicio y sentencia en México para ya no pagar costos de administrar prisiones. Claudia Sheinbaum lo aceptó pues imagínense todos son dolaritos frescos que convertidos a pesos son mucho dinero que la administración Sheinbaum no tiene porque recibió un gobierno quebrado o sea ella no tiene el dinero pero el dinero se fue a la chingada no por mal hablado sino que lo tiene López Obrador que se lo robó junto con sus hijos y allá lo tiene en su rancho que a gusto ¿no? asegurarse todo todo básicamente para futuro de sus nuevas y nuevas generaciones entonces pues qué barbaridad ¿no? o sea así pues hasta yo puedo administrar alguna cosa digo este si la pienso bien pues lo puedo hacer a lo grande honestamente cosa curiosa Donald Trump no ha hecho ni ha cedido a esta serie de acuerdos lo cual me parece profesional y muy honesto de parte de Trump aunque lo acusan hasta de lo que se va a morir pero bueno honestamente la propuesta de Kamala se me hace un tanto ridícula un tanto fuera de contexto como para deshacerse de migrantes o sea deshacerse de muchos migrantes y no tenerles que pagar en Estados Unidos pues su cuidado médico y sus pensiones o sea ella le daría una cantidad a Claudia Sheinbaum y ya tú sabrás te lo robas o los administras pero donde si quieren mucho a Donald Trump es en Japón le daría ¡Suscríbete al canal! 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 como si fuera un triángulo, ese edificio pertenecía a la IBM, International Business Machines. Cuando la IBM entró en una crisis financiera, se lo vendió a un grupo japonés, y lo siguen teniendo y operando ese gran edificio, en Midtown, Atlanta. Y bueno, hay infinidad de negocios, pero los nipones son dueños de muchos bancos, principalmente en California y en varias partes de Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa? Donald Trump ya le dictó sentencia a las manufactureras de vehículos chinos. Entonces, eso también les interesa a los japones, a los japonesitos. Imagínense cuántas marcas se verían afectadas si China empieza a exportar carros baratos de México a Estados Unidos. Se verían afectadas Toyota, Mazda, Nissan, hay Kia. Bueno, Kia es de South Korea, pero sé que hay japoneses como investores, inversionistas, y una gran cantidad de marcas que hacen componentes. Entonces, a los que menos les conviene que quede Kamala Harris, es a los japoneses. Y aparte, Donald Trump quiere la paz para la región de Asia, que es muy vasta y muy poderosa, quiere la paz para el Oriente Medio, quiere que Israel deje de bombardear a los pueblos palestinos. Digo pueblos porque, pues con la movilización hay palestinos ya en toda la región árabe, y sin importar ello, van a Líbano a bombardear, van a Siria a bombardear, van a donde se escondan las fuerzas israelíes. Lo cual es un gran riesgo de una guerra mundial. Pero, Israel sabe que Rusia está desgastado económica y bélicamente, porque pusieron toda la carne al asador en los ataques a Ucrania, y no han podido apoderarse de ese territorio. Entonces, Benjamin Netanyahu dice, aquí mero. Y está atacando a más no poder. O sea, yo tengo que manejar muchos tópicos en el programa, pero no podría estar hablando diariamente de esta guerra de Israel. Sin embargo, sí hay mucho material. Ahora, yo les digo a ustedes, respetables miembros de mi audiencia, que como siempre les digo, yo no voy a pagar porque me inflen los números, y que se diga que tengo millones de seguidores, decimillones de likes. Y bueno, a mí no me interesa esa situación. Yo lo que quiero es que se respete la libertad de expresión, la democracia y que México no sea un país de dictadura y de un solo gobierno. Sin embargo, escuchemos y veamos lo que está sucediendo ya porque la presidenta no está respetando a los miembros del Poder Judicial que alzaron su voz de una manera honesta. Ellos tienen el derecho a protestar, pero tal parece que la presidenta Claudia Sheinbaum se está brincando todas las normas del sistema legal de derecho mexicano y que está en la Constitución. La libertad a protestar libremente sin alterar el orden público. Vean lo que le dicen. También la base trabajadora del Poder Judicial es pueblo. También la base trabajadora del Poder Judicial general es pueblo. No se deje de engañar. No mienta al pueblo. También somos pueblo. No somos... Lunes no somos pares. Somos carrera judicial, presidenta. Somos carrera judicial. Eso nos han dicho y no nos han resuelto. No nos han resuelto. No nos han resuelto. Es mentira. Nos han traído con mentiras en el Poder Judicial de la Federación. Espérate. También la base trabajadora del Poder Judicial es pueblo. También la base trabajadora... Bueno. Así de difícil está la situación. Y no hay quien dé la cara. Claudia Sheinbaum se le sacude porque no se le embarra nada. No tiene un poder de decir, bueno, soy la presidenta de estos mexicanos. También. Debo de escuchar esas voces que están en protesta. Por eso van y se lo dicen en su cara. Y vean. Casi, casi se burla de ellos. Y no muestra ningún respeto. Por esta gente. O sea, yo no siento que estas personas pues logren algo de su lucha porque al contrario los están forzando a una renuncia que tiene dos vías hablando dentro de la normativa legal, pero que es muy triste. Muy triste desde el aspecto en que nuestro México se está viendo violado en materia jurídica, en materia de derechos legales. Y pues, ¿qué nos espera? Si ya ni la presidenta quiere respetar a los empleados del Poder Judicial, ¿a dónde vamos, mexicanos? ¿A dónde vamos? Que le estamos entregando el país a criminales reportajes. Y pues, les dedico un mensaje. Estamos hoy aquí 29 de octubre de 2024. Es un día histórico porque el Senado de la República, las autoridades del Instituto Nacional Electoral, la señora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, todos, todo el aparato estatal han decidido violar la suspensión en este amparo. Tengo una suspensión dictada por una jueza federal que le ordenó a todas las autoridades paralizar este procedimiento de elección, lo cual desobedecieron. Eso es un delito federal. Hoy día, las presiones al interior del Poder Judicial de la Federación son fuertísimas. El partido morena nos quiere arrodillados para darnos la única posibilidad de seguir en la institución. Quieren abyección total. Quieren la entrega absoluta de nuestra integridad y de nuestros principios. No lo van a lograr. Habemos juezas y jueces que jamás nos van a ver arrodillados. Si vienen por nuestra cabeza, la van a tener de pie. Me van a encontrar de pie, con la frente en alto y luchando con ustedes hombro a hombro y con el orgullo bien puesto de que toda mi vida, hasta el último minuto, luché por defender los derechos de todas y todos. Aquí dejo mi declinación avisándoles que están violentando mi suspensión. Y aún así les dejo el último mensaje a los ministros y ministras de la Suprema Corte. En sus manos está parar esta locura. En sus manos está sostener la democracia de México. Todos estamos con la vista puesta en ustedes. Señores, gracias por toda esta lucha. Seguiré luchando en donde sea que me encuentren. Yo les dije a mi gente, no sé si sea más terrible como activista. México pierde una jueza federal, pero hoy gana una activista y no sé dónde más seré más terrible. Así que, ¡viva México, señores! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! Veamos, ya lo escucharon, ya lo vieron. Sin censura. La censura viene de quienes están usurpando el poder. Buenas noches, buenos días. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, gracias. Frank Durán Rosillo, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarax, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarax, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y, de paso, son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¡Gracias! Gracias. Gracias.